Que hay tutoriales y tutoriales Este es mi primer videoblog Hoy es miércoles de videoblog Bienvenidos al videoblog más chulo de Michoacán O de lo que me queda Pinche Mireles Estoy muy enojado y triste ¿Quieren saber por qué? Pues ya pasé de moda chavos Mis videoblogs, que ya nadie los ve Ya hasta me corrieron de mi casa Ya pasó la temporada En la que me entrevistaban en la televisión En la que la gente me tenía miedo ¿Cómo es posible Que mis chavos armados con la primaria terminada No puedan vencer a una bola de ganaderos? Quieren brincar o nos han traicionado Ahora por eso Les castiguen los narcocorridos Pues ya ni pedo Le pedí un paro a mi compa Los oreo chon Pinche chino mamón Chino cochino Y pues ni pedo Le tendrá que hacer bullying a los federales Como siempre Y pues Traigo unas compillas Y pues Quisiera Ser Comunicado Voy a revelarles Algunos detalles Que me apoyen en las redes sociales Que se manifiesten en bubis por mis causas 100% sangres Sin a noves Que los que defienden mi postura De ayudar al pueblo con secuestros y extorsiones Y vendiendo drogas Que en montañas Tengan por lo menos La secundaria terminada Y pues Extraño a los viejos tiempos chavos Donde íbamos A nuestros lobos A todo volumen Con nuestra música Del commander Y nuestras Bucanitas Donde traía el nombre De una organización medieval Donde era un templar Donde éramos Todos unos locosones Donde nos tenían miedo Donde el pueblo nos pagaba Pues esos chavos Este es el videoblog de esta semana Ahí le dan like Y suscribir Ahí saben Chavos Los quiero mucho Gracias por ver el videoblog de esta semana